Muy buenos días, ¿cómo están amigos que nos siguen a través de México Terno Arroa TV? En Centro, Sudamérica, el Caribe, Argentina y sobre todo los amigos de España. Bueno, ustedes saben que la economía en México siempre se ha movido por grupos muy fuertes, grupos de empresarios distinguidos. Y bueno, la colonia española no podía ser la excepción. Y bueno, dentro de ella está Humegal, que es la Unión de Empresarios Gallegos y que dirige nuestro amigo Antonio Cortés. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Muy bien, Armando. Encantado de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Antonio, bueno, pues parece que la Unión de Empresarios Gallegos empieza a hacer alianzas y empieza a llevar a cabo ciertas entrevistas para enlazar todo lo que es el comercio y la industria galega con nuestro país, ¿verdad? Hace poco tuviste una reunión virtual con Ema González. Sí, efectivamente. Celebramos con ella una reunión con una exposición de su parte muy brillante. Ajá. Y estamos tratando de aprender de otras gentes cómo hacen las cosas, de qué manera se pueden aprovechar para México. Porque hay cosas muy similares. Por ejemplo, ellos están tratando de explotar mucho el turismo en Orense. Ajá. Y, hombre, nosotros en México nos sobran puntos turísticos para ellos. Sin embargo, tienen un enfoque un poco diferente al no ser interesante para poder adaptarlo a nuestra realidad. Claro. Fíjense, amigos, lo que nos escuchan, a lo mejor ustedes no lo saben, pero la industria hotelera en México, prácticamente los cimientos y gran parte de las inversiones turísticas en hotelería, pertenece a empresarios gallegos, ¿verdad, mi querido Antonio? Sí, hay muchos empresarios que están invirtiendo y que han invertido durante muchos años en la industria turística. En todo el país hay grupos interesantes, en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún, etcétera, etcétera. Claro. La industria es fuerte en ese sentido. Claro. Antonio, estamos prácticamente a un poquito más de un año desde que inició esta pandemia tan tremenda. ¿Cómo lo resintió la industria gallega en México? ¿Cómo han salido avante, mi querido Antonio? Mira, ha sido un año muy difícil, muy complejo, y creemos que todavía se va a mantener así, cuando menos hasta julio o agosto de este año. Ajá. Y la suerte y las vacunas nos acompañan. Claro. O sea, es que tenemos que movernos en ese sentido, y afortunadamente que las vacunas están llegando, y nosotros vemos un futuro más a la huella. Claro. Creo que para recuperar el ritmo turístico, faltará todavía un año, año y medio. Todavía. Podemos hacer mucho trabajo en conjunto. Claro. Oye, Antonio, ¿hay empresarios que estén pensando en invertir en México, o empresarios que estén pensando gallegos invertir en España? ¿Todavía existe ese error comercial entre ambos países? Sí, existe, es un intercambio, digamos, sobre todo porque hay una colonia gallega fuerte en México. Claro. Que visita regularmente España, aunque su sede de negocios es México, no hay muestra que darle. Claro, claro. Muchas veces la relación es más de tipo sentimental, de tu tierra de origen, aunque de hecho las inversiones fuertes son en México. Claro. Sin embargo, como te digo, pues hay cosas que se han ido aprendiendo, y que sobre todo en el ámbito de la tecnología, de la información, pues nos han dado armas y herramientas para poder salir adelante, ellos las han aplicado desde hace mucho tiempo, sobre todo en la industria turística, que en España es muy fuerte. Claro. Oye, Toño, ¿tienes una idea de cuál es el capital actual de los empresarios gallegos o la inversión gallega en México? No, no tengo la cifra, mi querido Armando, es muy constante, pero no tengo los datos. Claro, pero sí, me queda claro de que 8 de cada 10 hoteles, por ejemplo, en el Centro Histórico de México, corresponden a la Colonia Gallega, ¿verdad? Bueno, digamos que 6 de 10, que no es mala proporción tampoco. Es que yo digo, la verdad es que, me decía a mí Rafael García González, un amigo mutuo, que fue presidente de los hoteles y moteles en nuestro país, me decía, yo la verdad que llegué a ser presidente de los hoteles y moteles gracias al apoyo de la comunidad gallega, que en su mayoría, pues son muy activos, son empresarios, trabajadores, luchones, y que aparte participan dentro de la política social y económica de nuestro país, ¿no? Sí, cómo no, cómo no, México es nuestro país, México, a la comunidad gallega, a la comunidad española en general, le ha dado todo. Claro. Con eso te lo digo en dos palabras. Claro, claro. Esto para nosotros, te voy a poner un caso que a lo mejor no viene mucho en el tono de los negocios, pero no hay una casa gallega de empresarios o de gente que ha venido a México, en Galicia, que no tenga una Virgen de Guadalupe. Oye, es cierto, es correcto, ahora son muy afines a la Virgen Guadalupana. Muchísimo, muchísimo, es darle el apego a este grandioso país, que se lleva la sangre. Claro. Y es que, amigo, yo le voy a decir una cosa, digo, yo he recorrido mucho España, lo sabe mi querido Toño Cortés, un gran amigo y hermano del camino de Santiago. El gallego es muy diferente a los españoles de otras zonas en España, es muy diferente al madrileño, es muy diferente a la gente allá de las partes de Sevilla. La verdad es que el gallego es muy abierto, es muy humano, siempre tiene una mano extendida, siempre tiene una sonrisa. O sea, yo nunca he encontrado una puerta cerrada en un gallego. ¿Es correcto, mi querido Antonio? Sí, yo qué te puedo decir, pero la gente es muy humana, lo has dicho en una palabra. Y a pesar de que hay la mala, ¿cómo se llama?, información de que somos muy desconfiados. Ajá. Bueno, algo hay de eso, ¿no? Y que contestamos con una... Bueno, es que gran parte de la comunidad judía que llegó a México venía de aquella zona, ¿no? Por eso dicen, pero miren, la verdad es que la economía turística en nuestro país se fundó y se formó a partir de inversiones gallegas. Sí, sí, definitivamente. Ahora hay muchas otras inversiones también. Claro. Sin embargo, el ramo de la hotelería, pues ha sido uno de los ramos más fuertes. Ahora hay inversiones en fábricas, fábricas de muertes. Claro. Industria de metal, como es tornillería industrial. En fin, un poco de todo dentro de la comunidad. Se ha diversificado. Pues mi querido Antonio Cortés, muchísimas gracias por esta entrevista. Para mí, usted vino a ROTV. Me da mucho gusto saludarte, me da muchísimo gusto ver que nuestra comunidad gallega sigue confiando en México, sigue buscando ese enlace entre ambos países. Y la verdad, bueno, amigos, él es Antonio Cortés, presidente de UMEGAL, que es la unión de empresarios gallegos en nuestro país. Antonio, ¿algo que dices agregar? Nada más agradecerte la gran oportunidad que me das para saludar a toda la gente. Escucha, cuando tengan alguna visita, cuando hagan alguna visita a España, no dejen de visitar Galicia. Les va a encantar. Encontrarán muchas de las costumbres que en México existen. Claro. Cuando vienen de allá, de Galicia, el apóstol Santiago, tan venerado en México, los va a recibir con los brazos abiertos. Gracias, muchísimas gracias, mi querido Antonio Cortés, un fuerte abrazo desde el norte de México. Y bueno, un abrazo también a toda la gente que nos escucha de la comunidad gallega y la gente que nos escucha también allá en Galicia, España, porque seguramente nos van a escuchar mucho esta entrevista, que es de gran interés. Gracias, mi querido Antonio, un fuerte abrazo. Igualmente, otro para ti. Bueno, ya lo hicieron ustedes, amigo Mercedes Antonio Cortés, presidente de HUMEGAR, la Unión de Empresarios Gallegos en México. Un abrazo por todos ustedes, soy Armando Ragazza, transmitiendo desde México para México, Dinero Radio TV.